Tiene un camión pasajero, de esos que van a Sonora, Tiene un camión pasajero, cuando se vio una señora, Con unos brazos menos, de veras encantadoras. A llegar con los dos, yo le vi buenos nodales, Que pregunte el que le diga, que dijo que de no daré, Si me agarran la arena, en la cita, la su padre. Te sirvo con una hermosura, platicador, mi vomito, Me gustaste el carácter, y si me arriba un poquito, De venta en caña de plata, que dijo que de no dar un besito. A llegar con los besos en la boca, pero que nadie los vea, Si me agarran la arena, en la cita, la suerte, la suerte, la suerte, la suerte, la suerte, la suerte. Si me agarran la arena, en la cita, la suerte, 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita!